A finales de año la Cámara de Comercio habrá decidido cuál es el proyecto que desea para su nueva sede en Las Tejeras. De momento, en sesión plenaria, acaba de aprobar un presupuesto extraordinario de 1.900.000 euros para sacar a concurso el proyecto básico y de ejecución y cómo sufragar la licencia de las obras. Empezando por esta soliditud de presupuesto extraordinario, después hay que hacer unas publicaciones. Nosotros calculamos que esto a final de año podamos tener ya a punto de determinar cuál es el proyecto que queremos hacer en Las Tejeras. Y luego habrá que sacar a ese concurso lo que es la obra. Pero trataremos dentro de esos calendarios de correr lo más posible. Ahora es la Junta como Administración Tutelante de la Cámara la que debe autorizar a usar ese presupuesto de casi dos millones de euros. Además, en el Pleno celebrado en el Convento de San Francisco, en Silo, se plasmó la necesidad de trasladar la postura cameral de no cerrar Garoña en 2013. Aunque el órgano estudiará qué aportaciones puede hacer a los movimientos que el Gobierno hará en la zona. De momento se creará una comisión para establecer contactos con los afectados por el cierre. Colaborar desde la Cámara de Comercio, desde el mundo empresarial, aportar ideas, yo creo que no es en nada contradecir nuestra posición clara, rigurosa y de pleno de nuestra posición hacia Garoña. Pero por responsabilidad yo creo que tenemos que aportar, si es posible, todo aquello que podamos entender y ver, inclusive hasta informarnos de lo que se está pretendiendo hacer para dar también nuestra opinión. La Cámara cree que de esos contactos pueden salir buenas ideas para la economía de la zona, incluso compatibles con una central nuclear.